... ...en vivo, como siempre les decimos, llevándoles a ustedes cada uno de los sucesos que se da en la ciudad y mucha información en relación a lo que tiene que ver con la seguridad a nivel local. Hace bastante que no lo tenemos, así que vamos a hacer un repaso por todas las acciones que lleva a cabo la Guardia Urbana Rafaelina. Lo tenemos al director de la UR, Gabriel Fernández. Bueno, antes que nada, buen día. Buen día, Mica, para vos, para todo el equipo y toda la audiencia. Bueno, digo que hace bastante no te tenemos. Bueno, tuvimos una época en donde, a ver, hacíamos hincapié en aquellos controles que se llevaban adelante en pandemia y todo lo que fuese trabajo, hoy ya dejando atrás eso, pero con muchas acciones en la vía pública, ¿no? Sí, hoy el trabajo está específicamente apuntado a lo que es, bueno, las actuaciones sociales que tiene lo que es Guardia Urbana y obviamente la prevención en seguridad, que es la secretaría a donde pertenecemos, con toda la colaboración en conjunto del Comando Unificado. Bueno, aquí nos seguimos, por ahí los partes policiales, este último tiempo al menos se habla mucho de la acción que tiene lo que es el Comando Unificado y además lo que es el centro de monitoreo. Digo, ¿cómo están trabajando en estas acciones? Bueno, se está trabajando de manera muy coordinada, que esto es ejemplo para otras ciudades que han venido justamente a visitarnos y a conocer nuestra metodología de trabajo y hoy para que más o menos el vecino entienda a qué se debe esa capacidad de respuesta que hoy tiene el sistema de prevención en seguridad de la ciudad, déjame explicarles que se consiguió después de muchas gestiones, tanto del Secretario de Prevención de Seguridad, Maxi Postovit y obviamente la decisión política del Intendente, que haya algo que era muy necesario para nosotros que era la comunicación directa con los móviles policiales que están en calle. Bueno, a ver, esto es algo que se venía hablando y pidiendo hace mucho tiempo en la ciudad, ¿no? Sí, se venía pidiendo hace mucho tiempo y después de que el gobernador Malpedotti asuma en la provincia, se logró ese simple aparato, ese handy de comunicaciones con los móviles policiales y con la operadora 911 directamente desde el centro de monitoreo. Entonces hoy estamos mucho más comunicados y la velocidad de respuesta es mucho más rápida para que más o menos entiendan cuando tanto Guardia Urbana recibe el reclamo al 105 o a las líneas rotativas o recibimos un reclamo de ojos en alerta, todos los operadores del centro de monitoreo escuchan la alerta. Se lee el mensaje en voz alta, la jefa del turno o el jefe de turno del centro de monitoreo ya avisa inmediatamente a los móviles de Guardia Urbana que están en calle y el personal policial que se encuentra dentro del centro de monitoreo avisa automáticamente a los móviles policiales y a la base del 911 que opera en Rafaela. Bueno, esto hace las intervenciones inmediatas, digo, bueno, hace un rato nada más nos llegaba un parte en donde un menor había sido observado a bordo de una motocicleta en actitud sospechosa por el centro de monitoreo, agentes de la Guardia Urbana lo detuvieron en el lugar y también en el mismo momento llegaban los efectivos policiales. Sí, incluso ahí se nota también un poco la responsabilidad y el compromiso que tienen los agentes porque el que hace el reclamo es un agente que estaba de civil de Guardia Urbana, el que ve a estos dos chicos en actitud sospechosa da la información, da el aviso, inmediatamente las cámaras se ponen en búsqueda y se logra recuperar esta motocicleta que no tenía ningún papel, estaban todas desarmadas, se están buscando todavía procedencia, pero bueno, eso ya depende de la unidad regional. Pero sí, las actuaciones son inmediatas y la comunicación entre nosotros, entre las fuerzas de seguridad que tenemos que actuar en este tipo de situaciones es inmediata. Digo, en relación a las cámaras y estas intervenciones inmediatas de las que vos hablabas, les ha pasado de que muchas veces también el reclamo llegue antes a la Guardia Urbana que al 911, por ejemplo, o que a la policía. Sí, y más se da en este tipo de situaciones con el programa Ojos en Alerta, porque tanto el 105 como, bueno, el 911 tiene la particularidad que recibe los reclamos en Santa Fe. Entonces, la gente por ahí ve una mayor velocidad de respuesta en este tipo de programas, en este número de WhatsApp, porque somos de acá de Rafaela y conocemos bien cómo es el trabajo de calle, entonces sabemos bien dónde tenemos que apuntar ese reclamo. El tema del 911 dificulta muchas veces el tema de las direcciones, o sea, ustedes al estar en la calle y al ser locales, podríamos decir, tal vez llegan mucho más rápido o se ubican más rápido y la gente por eso también los termina eligiendo, ¿no? Claro, y la gente por ahí confía un poco más en lo que es Guardia Urbana, por... a ver, la policía también da la respuesta, pero por ahí ve que los móviles llegan un poco antes, entonces, más allá de las situaciones delictivas, ¿no? No solo hablo de las situaciones delictivas. Hoy en Guardia Urbana fuimos, somos y vamos a seguir siendo el nexo entre las instituciones públicas y privadas de la ciudad, entonces cuando tenés que hacer algún reclamo del tipo, alguna pérdida de agua, que se cayó una rama, no sé, recorrido de minibuses para saber la farmacia de turno, para... Los he visto cortando el tránsito también en una esquina de barrio Villa Rosa, en este caso, y también del Villa del Parque, que también pasaba por ahí un móvil, debieron intervenir y también lo hicieron, ¿no? Sí, sí, por eso te decía. Hoy recibimos reclamos al 105 de todo tipo y muchas situaciones entre vecinos en las que tenemos que ir a mediar, por eso la gente termina llamando donde realmente recibe la respuesta, a lo mejor cualquier otra institución que llame a las 2 o 3 de la mañana cuando tengas un problema, un corte de luz, simplemente como eso, un corte de luz, llamamos a quien nos atiende y en el 105 lo vamos a atender siempre con las líneas rotativas que tenemos. ¿Se puede pensar en un 911 a nivel local, digo, no sé si a corto plazo, pero en algún momento para que también facilite esto de las denuncias o de los llamados? Sí, sería bueno que tengamos una central de 911 dentro de la ciudad para que justamente de lo que hablábamos antes, el reclamo no se reciba en Santa Fe y la velocidad de respuesta sea mucho más corta de lo que ya es. Hablamos de una gran cantidad de herramientas con las que cuenta, bueno, Guardia Urbana de Rafaelina, entre ellas, digo, uno de los programas más nuevos tiene que ver con Ojos en Alerta, que se vienen dando las capacitaciones y ahora tratando de llegar a los más jóvenes también, ¿no? Sí, se lanzó, bueno, en junio del año pasado y ya llevamos más de 2.200 inscriptos, 2.100, 2.200 inscriptos, que obviamente esos son los números de gente que hicieron la capacitación. Después, cada una de esas personas le pasó su número, ese contacto a los familiares, a amigos y seguramente tenemos más del triple, del cuadro de ese número. Y se está trabajando bien, como decías, con las instituciones, con las escuelas, tratando de llegar a las universidades, a los clubes, para sumar más socios estratégicos dentro de lo que es este nuevo programa. Bien, por último, Gabriel, digo, ¿qué es lo que sigue para Ojos en Alerta? Veíamos recién en una institución educativa, digo, la idea es llegar a lo que son las universidades, la idea es llegar a los más chicos, ¿cómo lo tienen pensado? Sí, estamos trabajando mucho con las vecinales también, con las nuevas comisiones vecinales, tratando de sumar a más vecinos en la zona, tenemos un mapeo general de todas las personas que van haciendo las capacitaciones, por eso queremos llegar a los lugares donde todavía no hemos llegado y quizás una franja etaria, que es la franja más joven, de 20 a 40 años, que todavía nos cuesta llegar, no es que nos cuesta, pero la mayoría de la gente que está inscrita al programa son mayores o son mucho más chicos de esa edad. Entonces, queremos llegar a esa franja horaria y necesitamos, obviamente, de la colaboración tanto de los clubes, de las instituciones educativas, las instituciones deportivas, las vecinales, para sumar más socios estratégicos dentro de lo que es el programa y que aprendan y que entiendan que pueden confiar en el programa. Hoy, la velocidad de respuesta, como te decía antes, gracias a los recursos y a la coordinación, es muy rápida. Por último, Gabriel, sabemos que estos últimos días, al menos esta última semana, estuvo muy complicado el tema tránsito. Bueno, ustedes también tienen intervención. Digo, ¿cuál es el análisis que hacen en relación al tránsito en la ciudad? A toda hora y en todas partes de la ciudad, ¿no? Porque no es que tenemos un lugar en particular donde se produzcan los accidentes de tránsito. Sí, hay que volver a inculcar a los conductores que tomen todo el tipo de precauciones y que respeten, obviamente, las leyes de tránsito, tanto como es el uso del casco, la velocidad, el uso del cinturón, que no vayan manejando con el celular. Obviamente que no beban cuando van a conducir, que es uno de los mayores... El alcohol es uno de los mayores responsables de los accidentes que tenemos, sobre todo los fines de semana, en horas de la madrugada. Por eso, obviamente, hay que apelar a que el ciudadano, el vecino, tome conciencia de los riesgos que corre, obviamente, para no poner en vida su propia integridad física y la integridad física de terceros. Sí, la última, no sé si te pongo en un aprieto o no, sé que manejan sus propias estadísticas, muchas veces no se dan a conocer, pero ¿tienen un promedio más o menos de cuántas intervenciones tienen? No sé si lo tienen por semana, por día, por mes. Sí, vamos teniendo un promedio por semana, tenemos un sistema donde se van cargando todo este tipo de datos. Ahora, de este trimestre, todavía no tengo, estamos trabajando en las estadísticas, pero bueno, el año pasado tuvimos más de 28.000 intervenciones en lo que es todos los barrios de la ciudad en el año y más de 38.000 patrullajes preventivos dentro de lo que es las plazas, las escuelas, los barrios. Obviamente eso se va analizando, no son números que tenemos para tener nada más, obviamente se va analizando, se ven los lugares donde más se están dando algún tipo de hecho, algún tipo de situación, donde tenemos más alertas por actitudes sospechosas, donde tenemos más trabajo social. Entonces, a raíz de ese número se van modificando los patrullajes para hacer un patrullaje, obviamente, mucho más inteligente y no tan al azar. Este programa también viene de la ciudad de San Miguel, de Provincia de Buenos Aires, de dónde viene también el programa Ojo Senador. Gabriel, sabemos que son muchísimos los temas, pero también te vamos a tener más adelante porque de esto hablamos y mucho, la gente también quiere saber qué es lo que se está haciendo en relación a la seguridad, así que por esta vez, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y saludos a toda la gente. Bien, lo escuchamos, Gabriel Fernández, hablando de lo que es la seguridad a nivel local, el director de la Guardia Urbana Rafaelina. Con ustedes nos volvemos a encontrar en los próximos vivos de Rafaela Noticias.